Pero este libro es de miedo, nada más para que sepan, porque pues no vayan a decir ¡Ah, no manches! Es de amor, es de fantasía, seguro hay elfos. Pero bueno, nada más por si las dudas, quería dejar claro que es de... Buenas, 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 Buenas tardes, días, noches, madrugadas, yo no sé a qué hora estás viendo este video, pero bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Alejandro y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar un librito de miedo que no había hablado de él, ya lo voy a hablar. Y pues nada más y nada menos, va a temblar, no tembló, muy bien, es Shuma, una cabeza llena de fantasmas por Paul Tremblay. Este libro es muy sonado, es muy famoso, Paul Tremblay es bastante famoso en el género de terror, ya tiene varias novelas. Yo me quise dar oportunidad de conocerlo con esta novela que es la más sonada y es la más famosa porque dicen que es la que pues da miedo. Tanto que nuestro amigo Stephen King dijo, me mató de miedo. Sí, bueno pues Stephen King y yo estamos peleados porque no me gusta Stephen King, no me gustan sus opiniones. Luego dice, una cabeza llena de fantasmas me mató de miedo y eso que a mí es bastante difícil asustarme. Ok Stephen King, cálmate, como si tus historias dieran tanto miedo, no manchen, o sea, honestamente sus libros no dan miedo. O sea, alguien ya destrónelo por favor, ya, ya, o sea, ya, ya duró bastante, ¿no? Ya, ya, o sea, dale el trono a tu hijo, dale el trono a Paul Tremblay, dale el trono a otro. Hay muchos autores allá afuera de terror que dan miedo y que escriben mejores historias. Lo tenía que decir y se dijo. Bueno, primero, ¿de qué va este libro? Ok, este libro va, es la historia sobre una chica. Ahora, ¿qué nombre era el de la chica? Yo les voy a decir, Marjorie. Ok, Marjorie es una chica que está siendo entrevistada por otra chica que va a escribir un libro de su vida. Es una niña cualquiera que va a la escuela, tiene su familia, tiene problemas de dinero, su papá no tiene trabajo, ya no saben qué comer. La niña, la hermana, está poseída. Bueno, no está poseída, está empezando, está dando inicios de que está poseída. Mi cámara, me están moviendo mi cámara. Es mi perra, llamando la atención, siempre interrumpiendo, siempre llamando la atención. Ahora quiere que la acaricie, pero no, la va a poner en su lugar. Te voy a ignorar, la indiferencia es la mejor arma. Muy bien, ya se sentó. Ahora siento un poco de ansiedad porque me está viendo. No me veas, por favor. Ah, es que se me queda viendo y está muy bonita. Bueno, ¿en qué íbamos? Ya, por favor, déjame de molestar, déjame grabar, señorita. Le vale. Es que le vale. Es que estoy grabando, ¿ya viste? Ajá, esa es la cámara. Estoy grabando. ¿Me permites? Gracias. Ahora sí, amigos. ¿Qué está pasando? Pues tenemos flashbacks y tenemos esta entrevista entre Marjorie y la señora entrevistadora para conocer toda su historia y conocer lo que realmente pasó. Pero pues todo esto se da a que también la familia contrata un reality show, una productora para que hagan el reality show de su, pues no de su historia, sino más bien de la posesión de su hermana. Entonces ellos así podían tener dinero y pues, pues muchas cosas pasan. O sea, imagínate, está siendo poseída y luego todavía le pones una cámara al demonio. Pues oye, obviamente va a ser la estrella. En general, este libro me gustó bastante. Le puse cuatro estrellas. Lo recomiendo porque sí, amigos, sí está muy bueno. Y ahorita vamos a hablar de lo bueno, pero también quiero hablar de lo malo. Lo bueno de este libro es que la primera mitad me dio miedo, me dio creepy. No un miedo de que no me dejó dormir, pero sí un, uff, así como un sentimiento creepy. Un sentimiento que sí te pone nerviosito porque sí tiene escenas creepys, sí tiene escenas o cosas que si dices como, oye, esta hermana, que si tú eres muy sensible a estas cosas puede que sí te dé miedo. Si no eres tan sensible, nada más como a mí te va a dar este sentimiento de escalofrío, de, oye, sí está un poco creepy. Pero no te apures, nada muy fuerte. Pero, pero, la segunda mitad del libro no me dio nada de miedo. Nada. ¿Por qué? Pues muy sencillo. No voy a spoilear, pero si tú ya leíste el libro, sabes de lo que voy a estar hablando, pero más o menos a la mitad del libro, si no me equivoco, o un poco antes de la mitad, hay un dato que una de las hermanas va a decir. Y ese dato, para mi gusto, cambia toda la historia y le quita la credibilidad. Entonces yo ya leí el resto del libro como muy... Luego, ya no me estaba dando miedo, parece que ya estaba leyendo como algo más dramático. Y eso no me gustó, eso no me agradó. No es que esté malo, simplemente a mí eso no me gustó porque le quitó lo creepy, le quitó pues lo que realmente estaba dando miedo, ya no estaba dando miedo. Y pues, lástima a Margarito, pero pues eso le quitó una estrella. Otra de las cosas que no me gustaron del libro es que el libro tenemos de cierta forma tres narrativas, o no sé si son tres narraciones, no sé ni cómo explicarlo, pero ahorita me van a entender. Es los flashbacks, que es cuando la Marjorie cuenta su historia de niña. Luego tenemos la parte de las entrevistas con la señora que está escribiendo su libro. Y luego tenemos un blog. Ese blog, pésimo. Yo lo hubiera quitado, no sé por qué lo hizo este Paul Tremblay. Yo creo que eran más notas para él. Es un blog en donde una bloguera, pues, te platica un poco como del reality show que estaba viviendo Marjorie. Pero, pues, lo acabas de leer y luego lo vuelves a leer en forma de blog, pero como resumido. Entonces es como, wey, ¿pa' qué? Yo no sé por qué está el blog. Si lo quitas, la historia está igual, a mi forma de pensar. O sea, yo el blog lo hubiera quitado. Está de súper hueva porque duran como un capítulo entero y no dan información que no sepas. Entonces, eso también está bastante aburrido. Lo único malo que lo veo, no hay muchas cosas malas. Y las buenas es, pues, como les digo, a mí Marjorie me cayó súper bien. Se me hizo una niña bastante inteligente y me gustó mucho cómo Paul Tremblay, pues, se conecta con esta persona. Ajá, ¿cuántos años tenía? ¿Seis años? No sé si tenía seis años, siete años. Y, pues, transmite como en su punto de vista lo que es ver que tu hermana está siendo poseída. Las cosas creepys que tu hermana está haciendo porque, pues, está siendo poseída. Y cómo lo está viendo esta niña. Entonces, eso me gustó bastante. Pues, tengan cuidado porque no es ese libro que te mata de miedo. Pero, pues, tiene sus cosas creepys y después ya no tanto. Pero el final. El final. El final del libro está... Me gustó bastante. Eso fue muy inteligente de tu parte, Paul Tremblay. Que tú sí supiste ejecutar tus finales. No como otras personas, que no voy a decir. Pero, ese final me gustó. Ese final hizo que dijera, ok, esto es diferente. Esto está chido. Espero que hagan una película, una serie o lo que sea. Creo que estaría muy padre verla. Entonces, pues, nada. Pues, ya saben. Denle una oportunidad. Está en español. Está en inglés. No está largo. Está corto. Se lo pueden echar en una semana, chicos. Es una semana de lectura que pueden leer todos los días. Todas las mañanas. Todas las noches. Yo no sé a qué hora lees. Pero es una lectura rápida. Y bueno, friends. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que se te haya antojado. Espero que lo hayas agregado a tu lista. Y si no. Bueno, pues, al menos. Ya viste que esto no era para ti. Pero muchas gracias por ver este video. Hablemos rápido. Ya sabes que le puedes dar like. Le puedes dar suscribir. Tú coméntame lo que ustedes quieran. Y pues, ahorita acabo de leer los comentarios. Y Jessy, ya vi que me pediste un videito de personajes femeninos. Si lo va a hacer. Si lo va a hacer. Lo voy a organizar. Y lo vamos a grabar. Y pues, nos vemos en el siguiente video. Acuérdense. ¿Cuándo es? No lo sé. Tengan las notificaciones prendidas. Porque ya no es tan seguido. Pero tal vez sí. Pero tal vez no. Eso no lo sabremos hasta que salga el video. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Bye. Chao. Chao. Bella. Chao.